Andan nasuras munis oluvan, Libra de todo temor material. Gloria a O'harie Kirtan, Seu canto es seu danza. Gloria a O'harie Kirtan, Seu canto es seu danza. De cali destro en todo mal. De cali destro en todo mal. De leita o lial, vishvarupa o ama, vishvambara, fortuna universal. Gloria a las meves dopreya, por vishvambara, queridas. Gloria a las meves dopreya, por vishvambara, queridas. Gloria a o amado, servente y llaná. Gloria a o amado, servente y llaná. Chisita dvaitaraya, malini sivasayayam, yaya chandra, shikarachanyam. Jai Nityanandaraya, gadadara, jai jai. Jai Nityanandaraya, gadadara, jai jai. Jai Haridasa, namacharya. Murarimu kundayaya, premanidimahasaya. Gloria a todo asociado, oh Señor. Por su servirlo, caído abençoado. Por su servirlo, caído abençoado. Y entran a familia de Prabhupada. 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 Arribu. Arribu. Arribu.